Buenos días a los integrantes de esta Comisión Edilicia que nos acompaña, al personal de apoyo de este Ayuntamiento que se encuentra presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes sociales. Les doy la bienvenida, siendo las 12 horas con 8 minutos, del día 31 de enero del año Uncurso. Damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento, para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe a la asistencia de los integrantes de esta Comisión. Dica presente a la Comisión en cumplimiento al primer punto del orden del día, me permito nombrar lista de asistencia. Síndico de la Comisión, Maestro Blanderos. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villegones. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Y regidora Karen Giseño Davalos Hernández, la informe que se hizo llegar a esta comisión justificante y que se encuentra en representación con su asesor. De igual manera, aprovecho el paréntesis para comentarles que se invitó a una regidora ponente de un acuerdo para que estuviera bueno presente y también envía una justificación toda vez que se encuentre con motivos de salud. Ya fue imposible asistir. Continúen. Sí, presidente. Me informan todos que están cuatro ediles presentes, todos estos de la comisión, por lo que se tiene mayoría de los integrantes. Gracias, secretario. Y pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico que continúe con la lectura. Presidente, solicita la justificación. Gracias. Les informo que hizo llegar un justificas. La justificación por escrito, conforme y apegado al reglamento, la regidora Karen Giseño Davalos, quien manifiesta y pongo a su consideración si es de aprobar el justificante de la regidora, Karen Giseño Davalos Hernández, como lo señala el artículo 80 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, le solicito el sentido de su voto levantando la mano. Aprobado. Como lo instruye, presidente, pasamos al segundo punto del orden del día, que es referente a la lectura del orden propuesto para la misma. Primer punto, lista de asistencia y declaración del Código Legal. Segundo punto, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre. Cuarto punto, lectura de comunicaciones. Quinto punto, lectura, debate y aprobación de los dictámenes, por lo cual se tienen dos. Sexto punto, asuntos varios. Y séptimo punto, señalamiento y día de la próxima sesión de convicción. Cuanto, presidente. Gracias. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico mi informe de la votación y tome nota para el acta correspondiente. Se somete a su consideración el acta, perdón, el acta, la orden del día. Si es de aprobarse, le va a preguntar a su voto. Es aprobado por la unidad de los presentes. Gracias. Le solicito al secretario que continúe leyendo el orden del día, por favor. Gracias. Tercer punto, el orden del día corresponde a lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Le solicito a los integrantes de la comisión, si tienen a bien, aprobar la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria del pasado 14 de diciembre del 2021, toda vez que se les fue circulada con antelación, siendo adjuntada a los correos electrónicos en congruencia al oficio de convocatoria remitido a ustedes. Les pregunto si es de aprobarse. La dispensa referida emita el sentido de su voto levantando su mano. Le pido al secretario, tome nota. Como lo solicita es aprobado por la unidad de los presentes. Una vez aprobada la dispensa de lectura del acta referida, se solicita a los presentes aprobar en lo general y en lo particular el acta de la sesión antes señalada, por lo que le solicito a los presentes levantando su mano para la aprobación y se solicita al secretario técnico informe del resultado. Informe que es aprobado por la unidad de los presentes. Por lo anterior señalado, declaro aprobada la sesión, perdón, aprobada el acta de la sesión de fecha 14 de diciembre del año 2021. Y se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones. Les pido, le pido al secretario técnico, de lectura a las mismas. Como lo indica el presidente, se informan los integrantes de la comisión aquí presentes que fueron recibidos dos asuntos turmados a esta comisión con los siguientes números. Con el número 68, perdón, con el número de turno 68, mediante el oficio CG034, remite a esta comisión para que se analicen reformas a varios reglamentos, entre ellos en el reglamento de gobierno y la administración pública. Con el turno número 71, mediante el oficio CG037, se remite una modificación al reglamento de comercio. Le informo al presidente y a los integrantes de esta comisión que estos son los oficios de comunicación y recibidas durante el periodo de diciembre, enero del presente año. Gracias, secretario. Hago el conocimiento que si alguno de los integrantes de esta comisión requiere conocer algunos de los turnos antes mencionados, se les podrá hacer llegar de forma electrónica en formato PDF y le solicito sea registrada su petición, en el caso que así sea, en el punto que hago mención, para instruir al secretario técnico tome nota y atienda en las peticiones. Gracias. 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 Y pasando al quinto punto del orden del día, que corresponde a la lectura, debate y aprobación de dictámenes, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Como lo solicita el presidente, le informo que se tienen dos dictámenes en forma de aprobación en positivo. El primero es un dictamen de ordenamiento que atiende el número, el segundo, un turno marcado en número 34, remitido a esta comisión de la sesión de la fecha 25 de noviembre del 2021, que crea la figura y armonización de la Junta de Comunicación Política. El segundo es un dictamen de ordenamiento en positivo, que resuelve los turnos marcados por número 33 y 38, que modifican el reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tomalapa. Esos son los dos documentos que se tienen presentes. No sé si tengan... El segundo son los dictamenes. No sé si tengan alguna pregunta referente a estos puntos de acuerdo, el número 34, 33 y 38, a los que hace misión el secretario técnico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, un comentario nada más. Primero, reconocer el trabajo de la comisión, de la secretaria técnica de la comisión en ambos dictamen. Creo que el tema de que podamos transitar ya a tener de manera legal e institucional la figura de la Junta de Comunicación Política es un avance para nuestro municipio, para nuestro ayuntamiento, creo que es un tema de vanguardia, que inclusive muchos municipios no lo tienen, no lo tienen formalizado, aunque funciona de manera económica las juntas de las coordinaciones edilicias de las diferentes fracciones en algunos ayuntamientos, pues de manera formal no lo existe y creo que hoy podamos hacerlo realidad a través de este dictamen que se presenta en el inciso A de los dictámenes que hoy se vuelven a nuestras consideraciones, es un gran avance, ¿no? Reconocer el trabajo a la secretaria técnica, al presidente de la comisión de reglamentos y también reconocer el trabajo de los otros dos dictámenes, de los otros dos iniciativas, perdón, del dictamen que resuelve las otras dos iniciativas, porque analizando el cuadro cooperativo que se nos hizo llegar, creo que hace un gran esfuerzo de cómo se hace la armonización de ambos dictámenes, que no tienen otra finalidad más que primero, armonizar la legislación en el tema del Consejo de Fomento Artesanal y dos, el reconocer algunas técnicas nuevas y darle paso a una instancia que debe de ser fundamental para la política que se desarrolla en materia de apoyo a los artesanos y las artesanas del municipio. Entonces, pues aparte de mostrar nuestro beneplácito, nuestro apoyo a ambos dictámenes, reconocer nuevamente, dejar patente el trabajo que hace la secretaria técnica y la presidencia de esta comisión, a lo cual nos sumamos y nuestro voto será a favor de ambos dictámenes. Gracias. Gracias, regidor. Y bien, si me piden igual comentar en el sentido que hace mención el regidor Villarreal, toda vez de que esta figura jurídica que viene a fortalecer y armonizar los acuerdos, elevando precisamente a un mejor nivel los acuerdos políticos de las diferentes fracciones que están representadas en el ayuntamiento, fue felicitarte, regidor. Fue una decisión, una propuesta muy acertada y que, insisto, esto va a reflejar hacia el municipio el nivel de acuerdo de las diferentes fracciones, más que estar en estiras y aflojas, que al final de cuentas el perjudicado o el beneficiado será el municipio, en su conjunto. Esta es una figura que en la experiencia que usted tiene, en la experiencia que tiene el presidente, que tiene su servidor, que tiene la propia secretaria general, entendemos con toda claridad y considero que mis compañeros aquí presentes elegidores darán cuenta de los buenos resultados que va a dar la Junta de Coordinación Política, la Jocopo, edilicia, y eso va a abonarle a lo que he estado mencionando. Gracias de antemano. Se analizó la propuesta, se le da, ahora sí que pequeños detalles, porque en su mayoría la propuesta estaba bien estructurada, de parte de usted y de su equipo, de tal manera que Abelio, como secretario, y aparte de ser mi asesor en el tema de los reglamentos que vaya, que son muchos, pero al final de cuentas, bueno, estamos atendiéndolos, y la verdad que me comentó que fue una propuesta muy importante, ¿verdad? Y gracias al tema. Gracias, usted, precioso. Y de igual manera los otros tres puntos que tienen que ver con temas de artesanías nos permitió la armonización de ambos acuerdos, que al final de cuentas viene a abonarle a las reformas, tanto a la normatividad, es decir, al reglamento general del ayuntamiento, como a los reglamentos de artesanías, de tal manera que eso nos permitió armonizarlos. Entonces, le hicimos del conocimiento a la regidora Ponente, en este caso la regidora Marta, y reiterarle que lo vio con beneplácito, y de antemano me insistió que lo disculpara con todos ustedes, hubiera querido estar aquí, pero bueno, por motivos de salud, como todos es conocido, ahorita el tema está al orden del día, pero, insisto, nos permitió armonizarlos, ahora sí que, como dicen, dos pájaros un tío, nos permitió armonizarlos. Bien, si no existe ya alguna observación de parte de mis compañeros, en este sentido, me permito preguntarles a los integrantes de esta comisión, bueno, si requieren ese uso de la voz, o en todo caso, nos iremos ya a la votación de los temas, y toda vez que les fueron circulados a sus correos, se les pregunta si tienen a bien aprobar los dictámenes que atienden los turnos marcados con el número 33, 34 y 38, presentados en la sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre del 2021, les pido, invita en el sentido de su voto, levantando su mano, y le pido al secretario técnico, tome nota e informe de la votación. Como lo solicita el presidente, se tienen cuatro votos a favor de la aprobación de los dictámenes, siendo la mayoría de los presentes. Gracias, secretario. Y pasando al sexto punto del orden del día, le solicito al secretario, continúe con la lectura del mismo. Como indica el presidente, el sexto punto del orden del día corresponde a asuntos varios. Les pregunto a mis compañeros regidores, si tienen algún asunto vario que exponer en esta sesión. No habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es precisamente el séptimo y último punto establecido en el mismo, que corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo, y cierre de la presente sesión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión. Se convocará en tiempo y forma para que acudan. Y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de Delicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, siendo las 12.24 minutos del día 31 de enero del presente año. Gracias por su presencia a todos y gracias a los que nos acompañan en el desarrollo de esta sesión. Un millón de la vez. Gracias.